Muy buenas tardes con todos. Quisiera primero hacerles una introducción a qué se refiere los PDM o planes de desarrollo de mercado. Desde el Mincetur se está elaborando, de acuerdo al Plan Estrategia Exportador 2025 que es llamado PENX, una herramienta para que los empresarios puedan conocer más el mercado de destino. Estos planes de desarrollo de mercado se desarrollan junto con las oficinas comerciales de dicho país. En este caso el PDM Colombia se realizó con el apoyo de la OCE Colombia. En estos planes de desarrollo de mercado dan una visión cuantitativa y cualitativa de los principales sectores que el Perú tiene ofertas exportables, como tanto son los sectores de alimentos, los sectores de textil confecciones y a su vez también sectores de manufacturas diversas enfocados al tema del sector químico, metalmecánico. Y también se está priorizando en los sectores de servicios, como en su caso vamos a ver más adelante, en el de Colombia se ha priorizado el de servicios a la minería. Todos los planes de desarrollo de mercado están colgados en la web del Mincetur. Quisiera saber cuántos de ustedes han oído hablar de esta herramienta, de esta información. De ahí más adelante les voy a enseñar cómo lo van a poder ubicar. Ya vamos realizando alrededor de 10 planes de desarrollo de mercado. En este año vamos a tener los de Italia, Francia y Holanda. Los planes de desarrollo de mercado tienen este contenido, que es la primera parte, es una información introductoria, estadísticas, logística, la parte de acuerdos comerciales, cultura de negocio, de ahí viene el tema del análisis comercial que les comentaba, que van a ser información sobre los principales sectores donde puede encajar nuestra oferta exportable, las oportunidades comerciales y los productos priorizados. En el tema de productos priorizados es una labor que hace en conjunto Mincetur Compron Perú y la oficina comercial de destino, en la cual se priorizan 10 productos, de esos cuales van a ser elaborar dos perfiles, que son estudios más en detalle específicos que las oportunidades comerciales. Y de ahí viene el tema del plan de acción, que es un documento o es un plan que se elabora desde corto, mediano y largo plazo, desde el 2018 hasta el 2025, todas las acciones y actividades que se van a realizar por parte de Mincetur, por parte de Promperú y por parte de la oficina comercial, para lograr una mayor internacionalización de las empresas en dicho mercado. Para empezar, Colombia tiene alrededor de más de 48 millones de habitantes, tiene un PBI de 688 mil millones, también tiene un PBI per cápita de 14 mil 130 dólares. Bueno, y como todos sabrán, su moneda oficial es el peso colombiano. Es el principal proveedor de Colombia es Estados Unidos, seguido por China, México, Brasil y Alemania. Una de sus características es que tiene acceso a los dos océanos, Atlántico y Pacífico. También está compuesta por 32 departamentos, en la cual Bogotá es su capital. Es también miembro de la OECD, en la cual Perú también está en postulación para poder entrar de la OEA, la OTAN y también de la Alianza del Pacífico, que lo conforman, como ya saben, México, Chile, Colombia y Perú. También en el 2017 llegó a, digamos, en cuarto puesto a nivel Latinoamérica en tema de su PBI y a nivel mundial en el puesto 28. También acá se observa el comercio exterior entre Perú y Colombia. Como verán, se importa más de Colombia de lo que se exporta a dicho país. Y también esas son las exportaciones totales. Abajo están las exportaciones no tradicionales, que vienen a ser los sectores con que se le da mayor valor agregado, ya que las exportaciones tradicionales son en su mayoría commodities o minerales. también está, digamos, es una población ligeramente joven, porque el 42% de su población tiene entre 25 a 54 años. Y bueno, también el tema de su clase socioeconómica, en donde abundan más es en la clase D y clase E. Y bueno, y dentro de las exportaciones no tradicionales, el principal sector es el sector metalúrgico, seguido por el sector químico, la agricultura y textiles. Y dentro del sector siderometalúrgico, lo que se más exporta son las barras de hierro, en el químico son láminas de polímero, de propileno, y en el sector agricultura lo que se más exporta a Colombia es uvas frescas, y en el sector textil son los tejidos de algodón. Acá se puede observar todos los acuerdos vigentes que tiene Colombia, y los acuerdos que están en negociación, y los acuerdos suscritos. Suscritos es que todavía no entran en vigencia, pero ya se han negociado. Los de negociación es que todavía, digamos, están en pleno debate. Entre nosotros está CAN y la Alianza del Pacífico. Quiero recordarles de que para la CAN y para la Alianza del Pacífico tienen preferencias arancelarias en las cuales uno puede optar por cuál tratado acceder. Un ejemplo, puede ser de que, así un ejemplo al azar, de que las naranjas en la CAN esté libre, 100% libre de arancel, y mediante la Alianza del Pacífico esté, digamos, al 50%. Y uno va a ver, al momento de exportar, a cuál tratado se puede acoger, dependiendo de las negociaciones que se han realizado. Ese es un ejemplo, así, digamos, al azar, en el cual uno va a poder, en el caso de Colombia, se tiene dos vías de poder acceder a un tratado preferencial de arancel. Otro punto es el tema de negociaciones. Ya que ellos, su decisión, digamos, son por orden jerárquico. Es decir, que se debe de negociar con su contraparte homóloga. También, ellos están muy al tanto en el tema tecnológico y en el tema de poder comunicarse. No es necesario tanto el trato personal, siempre y cuando se tenga, digamos, las herramientas necesarias para poder ustedes negociar. También se le recomienda buscar un socio estratégico en el país destino para que su cliente o a la hora de negociar tenga mayor confianza y pueda cerrar las negociaciones de una forma más rápida. En el tema de requisitos, acá están, digamos, se va a colgar la presentación y en la cual van a poder ver el tema de requisitos de importación, las certificaciones que son necesarias, los reglamentos técnicos, que en su parte son voluntarias y no obligatorias, como acá que son las normas técnicas, los empaques, embalaje y etiquetado, y la regulación de fitosanitarias. En esto quiero, digamos, hacer un paréntesis en el tema de regulaciones fitosanitarias, o más bien quisiera saber cuántas de acá son empresas del sector agro. ¿Hay algunas del sector agro? De sector agro, bueno, a ver, vamos a ver si hay internet para poder ver. Es que por lo general, uno cuando quiere exportar a un país sistemas de agro, y pueda contar con la producción, con el contrato, a veces no saben muy bien qué requisitos no arancelarios necesitan. Y uno de los requisitos no arancelarios son el tema de los requisitos fitosanitarios o las certificaciones. Y más o menos para conocer, le voy a dar un ejemplo. Así, tienen que entrar a la web de Senasa. En la sección servicios. Importaciones, exportación y tránsito internacional. Y acá es consulta de requisitos sanitarios. Y un ejemplo es para la exportación. Sigamos con el tema de las naranjas. Buscar. Acá está la variedad de la fruta que necesita requisito. Un ejemplo, el fruto seco al natural y el fruto fresco. A ver, buscamos el primero. Aplicación. Comercialización. País de destino. Un ejemplo es Chile. País de origen, Perú. Mostrar requisito. Para exportar a Chile, naranja, se necesita el requisito de plagas reguladas, declaración adicional, tratamiento cuarentenario, requisito de etiquetado, ninguno, consideración para llevar el CF, ninguno. Esta es la de plagas reguladas y el certificado fitosanitario. Es muy importante conocer estos requisitos, ya que algunos exportadores agroindustriales a veces lo omiten y no, digamos, no lo incluyen a veces en el costo de su producción para exportar. Y eso, digamos, hace que pierdan competitividad. Por eso les, no es costoso, sino también tiempo. Engorroso. Y tiempo, exacto. Eso va a depender del tipo de producto. Depende de, digamos, si es que es una visita que te hacen a la fábrica y depende de cuán estés listo. Si es que está, digamos, listo, demorará dos semanas. Si es que tienes que hacer algún, si es que van, te hacen la auditoría y necesitas algún tipo de mejoras, ya puede demorar, digamos, depende de cuándo cumple ese requisito. No, se enaza. Exacto. Exacto, sí, para certificar. No, simplemente nosotros brindamos la información, digamos, ahorita les estoy brindando la información de lo necesario que uno tiene que tener antes de exportar, ya que muchos, digamos, productores desconocen ese tipo de requisitos y lo omiten. Igual es para el caso de las exportaciones de textiles, que cuando lleguemos al análisis comercial, ahí también les voy a dar algunos detalles, que son el tema de reglas de origen. Una pregunta. Esa página web que nos está mostrando, que en verdad nos ayuda mucho, facilita mucho para poder ubicar lo que se necesita, con temas de productos con valor agregado, tipo mermeladas, bebibles, galletas, que son, que salen de productos como la maca, harándolo, etcétera, ¿también usamos esa web de Senaza para poder saber qué es lo que nos pide Chile o cualquier país de destino? A ver, hay sí dos diferencias. Senaza se enfoca más en lo que es frescos. Y digesa es en lo que usted comenta, con valor agregado. Mermeladas, algún tipo de snacks, qué sé yo, procesados, exacto. Bueno, acá está el tema de la logística. Por lo general, de acuerdo al tipo de producto, lo más usado por Perú es el tema de vía marítima. Acá están todas las ofertas que uno puede encontrar para exportar a Colombia. El tiempo de tránsito, la frecuencia, la naviera, el puerto de destino y el puerto de origen. Y para saber más o menos el costo, Promperú ha creado su página también web, que es rutas marítimas. Un ejemplo, el puerto de origen, Callao. País de destino, Colombia. Seleccionar todo. Creo que se tiene que descargar. Antes no era así. A ver, ¿cómo se va? Seleccionar. 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 Acá más o menos está, digamos, el tema de marítimos. Acá está la tarifa promedio, pero lo recomendable es, digamos, consultar con las mismas navieras. Digamos, para un flete, para un contenedor de 20 pies del Callao, el puerto de destino sería Guayaquil, 350 dólares. Y el día de tránsito sería 2, y la frecuencia de salida es cada semana. Para Callao, bienaventuras, son un container de 20 pies, son 700 dólares. El día de tránsito son 5. Igual también pueden hacer, para lo que es rutas aéreas. Buscan rutas aéreas CISEX, le va a arrojar un portal similar al de rutas marítimas. En donde tienen que, digamos, poner el país destino y las rutas a las cuales pueden acceder. Inclusive también tiene su propia aplicación. Colombia, claro. Pero, no, es la ruta, así, digamos. Acá dicen, digamos, un ejemplo, el origen de Puerto Colombia, seleccionar rutas. A ver, lo voy a acceder. Seleccionar todo. Puede ser solo Centroamérica. Ahí están las diferentes rutas. Acá puede ser Buenaventura. Y para saber, digamos, qué líneas, qué líneas, qué líneas, qué líneas navideas van del Callao, Buenaventura. Da clic en líneas aéreas y ahí todas las líneas aéreas. Y con su tarifa promedio de flete. Eso le va a servir también, en el caso, usted ya no, digamos, una forma de dar valor agregado, decirle a su cliente, digamos, ya no dejarlo en precio FOB. Sino ir más allá, inclusive a precio, no, bueno, FOB, SIF, un poco más allá que es el SFA, creo, e inclusive hasta el DDP. Ya con esto ya tiene más o menos un costo promedio de cuánto sería para aumentar su… Sí, perdón. La mercancía llega hasta el DDP, que vendría a ser el final, ¿verdad? Claro. No solamente… Esto es como una herramienta, digamos, es una guía promedio. Así, lo recomendable es llamar a la naviera y, digamos, cotizar. Y de acuerdo a eso ya tener más exactos los costos. Pero esto es, digamos, para hacer una cotización rápida y ser, digamos, un poco más competitivos. En el sentido de que… Un ejemplo, otro ejemplo les doy de que, digamos, China te da… Uno cotiza cualquier cosa a una empresa china, te lo da en dos días, la cotización. Y en todos los ICO terms. Uno le da a una empresa peruana, le pide una cotización y demora una o dos semanas. Esa es la gran diferencia. Por eso le estamos, digamos, mostrando las herramientas en la cual uno ya puede agilizar ese tipo de cosas y ser más competitivo. Claro. En ese caso es dependiendo del costo también que podría pagar el exportador, ¿verdad? Exacto, sí, pues, sí. Como le dije, es una herramienta para ser más competitivo. Es decir, no solo te puedo vender en FOB, también te puedo vender en otros ICO terms. ¿Alguna duda o comentario? Que sea… Bueno, este es el tema del análisis comercial para el sector alimentos y bebidas. En Colombia los canales de distribución son, digamos, los tradicionales. Empiezan con los importadores, los distribuidores, las tiendas, los minimercados o mercados de conveniencia, los supermercados, supermercados y plazas de mercados. También dentro del PDM va a poder encontrar los principales grupos, como son almacenes éxitos, industrias alimenticias, macrosupermayorista. También, este, los volúmenes de venta, que está creciendo el canal minorista 3.2% del año. Y está creciendo el tema de 17% para el sector de alimentos y bebidas no alcohólicas. También está en forma detallada los segmentos de mercado. Es decir, un ejemplo, que es el 30% de los consumidores son de ingreso medio-bajo y el 31% de los consumidores son de ingreso medio. Ahí uno va a poder, digamos, conocer o identificar cuál va a ser, digamos, el consumidor final de su producto. Ya que su cliente podría ser un intermediario, un supermercado, y dependiendo a qué consumidor va a ese supermercado, uno puede, digamos, hacer estrategias para poder venderle a ese supermercado. Un ejemplo, si, digamos, si es un supermercado que va, digamos, a consumidores de medio-bajo, no creo que sea necesario, digamos, ofrecerle productos orgánicos que son, digamos, de un costo más alto, por así decirlo. Y ahí se fijaría más en precio. Pero si es que va, si su cliente va a un sector, este, un ejemplo, casi gourmet, o podría ser un, digamos, un supermercado como Wong. Acá, ya ahí sí, ya el precio, digamos, no es tan, no tienen tanto valor como la calidad o algún tipo de valor agregado que le den al producto. Como puede ser, este, un ejemplo, cartillas de información que le den, o aprovechar también el tema de, que ha lanzado PromPerú del Superfood. Superfood, utilizar esa marca Paraguas para ustedes ofrecerles de que el Perú está ofreciendo estos productos bajo la marca Superfood. Unas recomendaciones es de que lo fundamental es que el exportador de alimentos de Colombia, saber, como les dije anteriormente, saber los hábitos de consumo de la región a la cual va usted, digamos, su cliente o el exportador o el intermediario va a vender. Es decir, muy diferentes, digamos, que su cliente, el supermercado al cual usted le va a vender. Venden en la costa o en, digamos, en lugares más calurosos o en lugares donde hace más frío o lugares, digamos, donde el clima influye en el tipo de productos y en el tipo de conservación de los alimentos. También es importante determinar, digamos, el canal que va usted a usar para poder vender sus productos. También, como les comenté al principio, digamos, uno de los productos que se está exportando en el sector agro es la uva y sigue también el tema de los berries. Y como todo es sabido también el tema de los superalimentos o superfoods, está siendo ya promocionado por las oficinas comerciales y por PROM Perú. Y eso ayuda a, digamos, a tener un cierto favoritismo en la elección de productos que albergan esa canasta de superfoods que tiene la marca. Para, digamos, para conocer qué productos abarca esa marca peruana de superfoods, a ver si se pueden dirigir a... Quisiera saber si es que ya han oído hablar de la marca superfoods. No, ya. Voy a ver un pequeño vídeo. Ahí está ahí. ¡Gracias! Una de ellas es quinoa Maka Maíz morado también se está promocionando Agua y manto Lugma Uvas También se está promocionando Algunos productos del sector pesca Creo que lo van a presentar más adelante Mango Palita Tarro Aceite pescado Acá está En temas de pescados Está la caballa El atún El jurel El maiperico El anguila Hay varios productos Como el paiche también Se está utilizando esa marca Paragua de Superfood Para poder promocionar Todo ese tipo de alimentos Un ejemplo Si le das clic a trucha La información La estacionaria El beneficio Este beneficio de la salud Podría Digamos Si uno desea Vender a algún tipo de De cliente Le podría dar mayor información Para que brinde A sus consumidores finales Igual que las propiedades El valor nutricional En donde pueden encontrarlos Las presentaciones Fresco Refrigerado Congelado Conservas Igual es para el tema de Frutas Frutas Chirimoya Lugma Guaymanto Granadilla Arándanos Uva Mango Frutas Caspicum Frutas Caspicum Están también Hortalizas Granos Granos Hierbas Muña Y uña De gato Y Raíces Algarrobo Maca Yacón Camote Yuca Esos son Los productos Que abarca La marca Superfood Hasta el momento ¿Alguna Algún comentario Duda? Me podría repetir Quería saber Si hay algún Tratamiento especial Para el ingreso De estos Superfood Con valor agregado Digamos En cápsulas Por ejemplo De Maca Por ejemplo Para Otros mercados Porque sé que No tienen una partida Específica Muchos de ellos No tiene partida Específica Pero a su vez Cuando le dan Valor agregado Es menos Probable Que tenga Una restricción Más bien Cuando es Este Como es Este Fresco Si Un ejemplo En Europa Son los Noble Food Que No puede Entrar Maca Tampoco se puede Exportar por Medio ley Harina de Maca Pero si se puede Digamos Exportar como Insumo Para Cosméticos La Maca Así Hay algunos Productos Que uno Puede Exportarlo Con mayor Facilidad Si es que Se le da Un mayor Valor agregado O procesado Por así decirlo Por ejemplo En el tema De los Noble Foods En Europa La Maca Fresca No entra Pero Algunos Claro Algunos Como le dije Un ejemplo Que es el de la Maca Claro Si yo le diera Por ejemplo A esa Maca Un valor Agregado Tipo Gelatinizada Por ejemplo Si Es que Es que Al darle un valor agregado En el tema Arancelario Salta la partida Es decir Ya no es un ejemplo El capítulo Ya no pertenece al capítulo 8 Sino Al dar el valor agregado Pertenece al capítulo 11 13 Por así decirlo Y eso ya no está contemplado Para la prohibición De los Noble Foods Porque los Noble Foods Se enfoca más que todo A lo que es Productos frescos Ah perfecto Gracias ¿Alguna consulta? No Ok Buenas tardes Buenas tardes Viendo Es una comparativa Entre Perú y Colombia Podemos ver que también Perú y Colombia Tienen Biodiversidad muy parecida Y ahora que Menciona Los productos Del Superfood Habría que ver Si el producto Podría entrar Por ese canal De distribución De supermercados O también Usted considera Mi pregunta es Si considera importante Conocer la gastronomía De Colombia Como para poder Nosotros seleccionar Un producto Específico O solamente Es cuestión de analizar Índices de mercado Compras Volúmenes A ver Lo que está A ver Quisiera entender La pregunta es De que No enfocarse Solo en la data Cuantitativa Si no ver Otros caminos Conocer los hábitos Y sobre todo La gastronomía Que es muy parecida En algunos aspectos Para poder también Seleccionar estos productos ¿Usted lo considera Importante Conocer El peruano Conocer un poco De esa gastronomía Para exportar Estos productos Claro Por eso Por eso Como comentaba Era muy importante Conocer los hábitos De consumo Disculpen la redundancia Del consumidor final Para saber Qué tipo de productos Se le puede ofrecer Exacto Como tú dices La gastronomía Son similares Pero hay algunas Diferencias Que pueden ser Que no hayan Digamos Otros competidores Hayan abastecido Y puede ser una oportunidad Para la oferta exportable Peruana Buenas tardes Mi nombre es Arturo La pregunta es lo siguiente Ahorita estamos enfocándonos De lo que es Exportación ¿Cierto? Entonces Perú Tiene una diversidad De productos Para exportar A diferentes países Como ahorita Estamos hablando Exclusivamente de Colombia Colombia también Tiene una diversidad De productos Similares a Perú Mi pregunta concreto Es en cuanto A la calidad Y los precios Hay Sobre la competencia ¿Nos podría Mencionar Sobre al respecto Por favor Los productos Que produce Perú Con los productos Que produce Colombia? Bueno En forma general Así Si desea Digamos Por un producto Específico Detallado Le recomendaría De ahí Les voy a dar Al final Contactarse Con la oficina comercial De Colombia Para que ellos Que les dé Mayor detalle Al respecto Ya que ellos Están en el mercado De cine Y conocen Más Digamos Los precios Cómo va Esos productos Al cual Usted Está interesado Exportar Ya que Podría variar Un ejemplo Nosotros exportamos Uva A Colombia Es el principal Producto De agro Sin embargo Puede ser De que Lo estemos vendiendo Por estacionalidad Es decir Mientras nosotros Producimos Ellos no están Abastecidos Por eso Es la necesidad De importar O Puede ser También el tema Como usted indica El precio El competitivo Nuestro precio Es más competitivo Que los competidores Cercanos Así Por eso Yo le recomendaría Digamos Si es que Tiene un producto Específico Interesado En querer exportar A dicho mercado Comunicarse Contactarse Con Con la oficina comercial En Bogotá Para que usted Digamos Pueda hacerle Las preguntas Y pueda recibir La mayor Información posible Sí Disculpe También quería Comentarle Nosotros Vemos de la empresa Import Export Perú Nosotros hemos Hemos tenido Experiencia De importar Productos De Colombia Exactamente De Medellín Ah Importar Ustedes Sí Claro Hemos estado Haciendo negocio Con ellos Pero en realidad En cuanto Lo voy comentando La calidad De los productos De Colombia Y la calidad De Perú Digamos Hay una diferencia O sea El producto Peruano A los productos Que nosotros Hemos importado Hay una diferencia En calidad Esos productos Son mejores De lo que estamos Importando A diferencia Del producto Nacional En cuanto a los Precios Digamos Ha variado Pero también Es competitivo Sí Como le decía Eso va a depender Digamos Uno A qué nicho Se está Dirigiendo Si es a un nicho Como les comentaba De recursos Medianos No le va a importar Mucho tanto La calidad Sino El precio Y si es Al contrario Si se va A un nicho Socio-económico Más alto Le va a importar Más que todo La calidad O qué beneficios Adicionales Les puede Dar ese producto Que el mismo precio Por eso puede ser Que ustedes Hayan importado Un producto En el cual Ese producto Que han importado Estaba dirigido A un nicho Más alto Por eso lo han encontrado De una mejor calidad Puede ser Hay varias variables Que se deben De tener en cuenta Para realizar Un análisis Si digamos Qué tan competitivos Somos Enfrente a los Productos colombianos ¿Alguna otra pregunta? Ya Sigamos Ya Bueno En el sector Sí confecciones Digamos También el canal Que existe Son por medio De boutiques Donde más que todo Se enfocan En marcas Los importadores También Que tienen A veces Tiendas propias Y digamos Los canales De distribución Industrial También está La relación De los principales Grupos Y bueno El volumen De ventas Del 2015 Es de 8 mil Más de 8 mil millones Y su Digamos Su gasto Per capital Es de 178 dólares Y tiene Una proyección De crecimiento De 6.4% Al año Y la demanda Más que todo Es en En la región De Bogotá Y seguido Por Medellín De ahí Muy por debajo Está La Región De Cali Quería comentarles Que digamos El sector Textil Confecciones En Colombia Está muy Desarrollado En base A lo que es Diseño Y moda Sin embargo Nosotros Tenemos Ahí una Ventana De oportunidad Ya que Ellos Se han Especializado En lo que es Tejido plano Y nosotros Digamos Tenemos Competitividad En lo que es Tejido De punto Quisiera saber Si hay alguna Empresa De textil Confecciones O del rubro Bueno Ya Como les comentaba Esa es Una de las Ventajas O oportunidades Que se Que se Encontró En Colombia Ya que Aparte Del diseño Aparte Del tejido Plano Digamos Nosotros Podríamos Complementar Su oferta En el sentido De que Un ejemplo Se han estado Haciendo Participaciones En conjunto En los cuales La empresa Peruana Aportaba La parte El polo Y la empresa Colombiana Aportaba El gin Y hacía Una colección Completa Por así Decirlo Ese tipo De complementaridad También puede ser Usada Para Ingresar A otros mercados De otros países Como puede ser Europa O Estados Unidos Ya que A veces Uno Les puede Como valor Agregado Ofrecer Una colección Completa Y no solo Un solo Producto O parte De la colección En el sector De envases Y embalajes Bueno Ese es Más que todo Los canales De distribución Son el tema De industrial Institucional Viene a ser Por tema De licitaciones Públicas El tema De importadores Distribuidores Y retails Quiero hacer Un paréntesis En el tema De institucional En el canal De distribución Ya que En el tratado Que se tiene Con la alianza El pacífico Se tiene Algunos beneficios Para uno Poder Como Proveedor Peruano Participar En las licitaciones Públicas De Colombia Uno De los beneficios Es Ser tratado Como si fuera Una empresa Colombiana Es porque Hay algunas Licitaciones En las cuales Se le restan Puntos O no se le tiene La misma Consideración En el tema Del puntaje Al decidir El proveedor Si es una Empresa Extranjera Otro punto Es Que no es Necesario Tener un Establecimiento In situ En Colombia Simplemente Puede ser Una representación El otro Es también Poder ser Proveedor Del proveedor Es decir Si una Empresa Colombiana Grande Gana una Licitación Sobre un Proyecto Inmobiliario Por así Decirlo La empresa Peruana Puede ser Proveedor De esa Empresa Que ganó El proyecto Para Digamos Un ejemplo Venderle Algunos Tipos De Puertas Pisos Maderas Entre otros También En el PM Colombia Se van a Encontrar Los principales Grupos De lo que es Envases Y embalajes También Están Los volúmenes De venta Que En el 2014 Ya superaron Los 1600 Millones Y Digamos Y de Esos 1600 Millones 790 Millones Han sido Para Los envases Y embalajes Para El sector Alimentos Y El sector Como El segmento Del mercado Como Lo dije Antes Es Más Que Todo Enfocado En Base En Embalajes Para La Industria Alimentaria Para El Tema De Bebidas Cuidado Personal Y Último Es Farmacéuticos Y Cosméticos Siempre Se Procura Que Los Planes Desarrollo De Mercados Tenga También Aparte De Los Sectores Por Así Decirlos Tangibles Como Son Agro Manufacturas Y Textil Confesiones Tengan También Involucren O Brinden Información Sobre Servicios Y Uno De Ellos Es Servicio Al Minería Están Las Asociaciones Especializadas Los Principales Grupos Los Ingresos La Composición Del PDI Minero Sin Embargo Como Dije En Anterior Sector También Hay Otros Sectores Que Pueden Ser Oportunidades Para Las Empresas Peruanas Que Presten Servicios Como Son El Tema De Call Centers Como Son El Tema De Desarrollo De Software O Diseño De Arquitectura Ya Que Un Ejemplo En Brasil Un Diseño Arquitectura Nosotros Somos Cinco Veces Más Económico En Tema De Diseño De Arquitectura Que En Brasil Y Eso Nos Hace Competitivo En Tema De Precio La Cuestión Es Cumplir Ciertos Requisitos Para Poder Ofrecer Ese Tipo De Servicio Otro Es El Tema De Puede Ser Un Opsourcing De Contabilidad Puede Ser Otro Servicio Y Bueno También Se Está Viendo El Tema Del Desarrollo De Software Para Distintos Sectores Puede Ser Para Minería Para Arquitectura Para Otros Temas Administrativos Entre Otros Ahora Dentro Del Documento También Se Puede Tener El Tema De Oportunidades Comerciales La Sección De Oportunidades Comerciales Hay Más O Menos Dan La Forma De Presentación Un Ejemplo Es De La Nueva De Brasil Es Son Los Distintos Tipos De Presentación Que Pueden Encontrar En Colombia También Da Una Parte De Estadística Que Partida Es Cuanto Ha Sido La Importación La Forma De Consumo Y Usos Dicen Que Es En Snacks Y Frutos Secos Heladería Y Dulces Panadería Y Respostería Barras Energéticas Entre Otros La Tendencia De Mercado Predomina El Consumo De Snacks Y Los Mix De Frutos Secos También El Consumo En Industria Estética Como Son Jabones Cremas De Champú Bueno En Una Demanda Estimada De Un Millón De Don Los Factores Competitivos Es El Mayor Valor Agregado Que Se Le Puede Dar Al Producto Como Ven Puede Ser Para El Sector Cosmético Y También Precios Competitivos Por El Tema De Cercanía Es El Flete Más Barato También Se Le Da Un Tipo De Es Color Que Primero Es La Empresa Lipo Colombia Que Es Una Gran Empresa Que De Ahí Ellos Van Y Buscan Nuevos Proveedores Para Poder Abastecerse De Este Tipo De Insumo De Hay Otra Oportunidad Comercial Es El De Aceite De Oliva Virgen Estas Son Sus Distintas Presentaciones En Botella De Vidrio Plástico Y Bueno El Primero Que Es Una Botella Debe Ser De Más De Dos Litros Por Así Decirlo También Está El Tema Estadísticas Con Qué Partida Ingresa El Valor Importado Bueno La Forma De Consumo Las Tendencias Del Mercado Los Factores Competitivos Y Las Cadenas De Valor Otra Oportunidad Comercial Es La Tilapia Fresca Congelada Igual La Distinta Forma De Presentación Que Pueden Contrar El Mercado Colombiano Todo Lo Que Es La Estadística Tendencia Mercado Factores Competitivos Y Cadenas Valor Si Y Bueno Una De Las Como Les Comente Hay Productos Priorizados Que Por Lo General Son Diez Donde Se Hacen Estudios Más Especializados De Los Productos Un Ej Y Para El Caso De Colombia Está El Tema De Uvas Frescas Conserva de Anchoveta Barra De Hierro Camisones Y Pijama Ropa Algodón T-shirts Lámina Flexible Vajilla De Plástico La Franquicia Gastronómicas Y Servicios De Minería Y Esto Es El Plan De Acción Que Usted Va A En El Documento Donde Va Estar Que Programas Que Actividades Van Hacer Para El Inmediato Plazo Que Ya Se Realizó En 2017 El Corto Plazo 2019 Mediano Plazo 2021 Largo Plazo 2025 Vamos A Dar Una Demostración De Lo Uno Se Dirige A La Web Del Minsetur Baja Al Final Y Recién En Este Listado Busca Plan De Desarrollo De Mercado Pdm Ya 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 Estos Los Que Ya Están Laborrados Publicados como es el de Estados Unidos, el de Corea del Sur, Chile, Turquía, Reino Unido, Portugal, Brasil, Canadá, España, Colombia, Alemania, Japón, México y Panamá. Vamos a ver el de Colombia. Como les decía, estas son las informaciones generales, los indicadores macroeconómicos, la cultura de negocio. Más que todo, la presentación es un resumen de toda la información que va a poder encontrar en este documento. Acá está la priorización de productos. Y de esos productos, un ejemplo es acá, un ejemplo, uvas frescas. Y dentro del uvas frescas va a encontrar toda esta información, que es el mercado, la descripción del sector, acceso al mercado, los canales de distribución y comercialización para el producto específico, información adicional. Un ejemplo es, en acceso al mercado son los aranceles, las normas de origen y pruebas de origen. Igual es para los demás productos, como son este, conserva y anchovetas. Van a encontrar igual esquema, que es mercado, acceso al mercado, canales de distribución, información adicional. Ahora, en el tema del plan de acción. Está dividido por cuatro pilares, que es los pilares del PENX, que es internacionalización, facilitación, oferta exportable y generación de capacidades. El que a los empresarios, bueno, les va a interesar más es el de internacionalización. Un ejemplo es este, administración y aprovechamiento de acuerdos comerciales vigentes, la actividad de desarrollo e implementación de los acuerdos, de la Alianza del Pacífico y profundización de compromisos. Uno, inmediato al 2016, sería el puesto en vigencia del primer protocolo. Otro sería, identificación e implementación de protocolos sanitarios y fitosanitarios para el acceso de productos peruanos al mercado de Colombia. El que ya se realizó fue esto, logro del acceso de la palta, toronja, arándano, granada y cáspico, estos cumplimientos también. Al 2018, es logro del acceso de productos priorizados como esquino, chirimoya y carne de cerdo. Exacto, sí. Por eso hay inmediato, corto, mediano y largo plazo. Bueno, el contenido es similar al del PM Colombia. Es un país que está con 4.4 millones de habitantes, creo que es un poco menos de la mitad de los habitantes de Lima. Un PBI de 99 millones, su PBI per capital. Nosotros exportamos más de lo que importamos de Panamá. Y también las exportaciones tradicionales de Perú hacia Panamá, ha sido relativamente constante. Ya que en este 2017, 2016, en el 2015 sufrió una ligera baja. Y bueno, entre sus principales proveedores está China, de ahí sigue, no, es, como tercer lugar, Estados Unidos, México, y este es este, Corea. Su capital es la ciudad de Panamá, es un centro de negocios industrial y servicios del país. Es un importador neto de bienes de consumo y de manufactura. Ya lo vamos a ir viendo más adelante, que una de las oportunidades comerciales con mayor potencial es el tema de la inmobiliaria, compuesto por 10 provincias y 3 comarcas. Es el segundo país con el mayor PBI, el primero con el que sobresale en Chiriqui y Colón, según nivel del PI per capital más alto en Centroamérica. Su demografía es algo parecida a la de Colombia, tiene una población relativamente joven. Sus clases económicas, digamos, en millones de habitantes, lo conforman más que toda la clase A y B. Y entre las exportaciones no tradicionales, pero además hacia Panamá, están las agroindustrias, químico, metalmecánico, siderometalúrgico y otros sectores. Con esto son los países con que tiene acuerdos vigentes, ahí están, y los acuerdos suscritos que nos entran en vigencia. En el tema de negociación, es recomendable llegar a un equilibrio en el tema del seguimiento con los panameños, ya que si se le hace un exceso de seguimiento a sus clientes panameños en cuestiones de contrato, ellos pueden sentirse un poco hostigados o acosados por lo recomendable es, digamos, si todavía no han cerrado un contrato, hacerle un seguimiento periódico sin caer en el acoso, por así decirlo. Ellos también, digamos, tienen bastante influencia en la cultura estadounidense, ya que en sus sectores, digamos, más altos, o los que lo conforman, el A y el B, y ellos tienen, digamos, mayores habitantes, tienen la idea de que todo lo proveniente de Estados Unidos es mejor, digamos, a otros países. Inclusive, digamos, también tienen la idea de que todo lo venido de China es malo. Por eso, digamos, es como que una ventana o de oportunidades que puede tener el Perú de acuerdo a, digamos, a los diferentes productos de calidad que le pueden ofrecer. Ahí lo recomendable es, digamos, venderle más que todo productos con valor agregado o de alta calidad. Acá están también el listado de requerimientos y condiciones de acceso al mercado. Es normal que, bueno, que todas las exportaciones que se realicen sean de vía marítima. Acá están también los puertos en los cuales ustedes pueden, digamos, acceder a la web de la línea de Averia y consultar los precios en una forma más detallada. También está el tema de los aeropuertos. Y estos son, digamos, bueno, a ver. Una de las cosas de los alimentos es que está compuesto por pocos importadores y distribuidores. Otro es que, digamos, el gran, digamos, el gran porcentaje de alimentos que se consume de Panamá proviene del extranjero. Por eso son, digamos, gran consumidores de importadores de bienes y consumos. Y, bueno, y otra oportunidad que se ha presentado es que se ha creado una asociación gastronómica peruana en Panamá, en la cual uno puede, en cierta forma, contactarse con ellos para ver en qué oportunidades o en qué franquicias gastronómicas uno puede ser proveedor de dichos, digamos, restaurantes que se puedan abrir más adelante. Aparte, aparte de esta asociación gastronómica, también se ha creado una asociación de servicios de desarrollo de software. Eso fue en el año 2016. También es bueno hacerles recordar que los clientes panameños, aparte de tener una mejor visión de los productos provenientes de Estados Unidos, es bueno ir con una estrategia de cómo poder hacer el vender el producto que está uno ofreciendo. Un ejemplo, si uno quiere vender unos productos frescos o productos procesados, puede decirle de que, aparte del producto en sí, se puede, digamos, darle mayor información a su cliente o consumidor final, en el cual, digamos, pueda ver que el producto que está comprando es de alta calidad o que ha pasado por estándares altos. Por ejemplo, puede utilizarse, como dije anteriormente, el tema de la marca Superfood, que se está haciendo promocionado en el extranjero. También, como sabrán, también está el tema de los alimentos orgánicos, que es una tendencia en Panamá que está creciendo cada año y eso también abre una puerta para las tiendas de conveniencia o los supermercados que están enfocándose en esos productos, ya que anteriormente, hace unos 5 o 10 años, digamos, no tenían mucha relevancia a los productos orgánicos, pero con la migración de muchos extranjeros que han venido trayendo ese tipo de tendencias y ese tipo de alimentación, el consumo de productos orgánicos ha aumentado y eso es una forma de poder nosotros ofrecer nuestra oferta exportable a dicho mercado. También es bueno conocer los diferentes canales, es decir, aparte del supermercado, los supermercados o importadores y distribuidores, también existen las pequeñas tiendas gourmet o boutiques de mercados en las cuales ahí sí valoran más el valor agregado que se le dé al producto. Puede ser un ejemplo, inclusive, aparte de vender, digamos, un ejemplo de cacao, se le puede, digamos, vender una historia de dónde proviene, de qué tipo de, digamos, de productores está ayudando a esa, al comprar el producto y eso, digamos, es un valor agregado que, digamos, tienen presente mucho los consumidores de nivel alto, aparte de ver, aparte de, de no fijarse mucho tanto en el precio, sino, como les dije, qué valor agregado le dan a su producto. Y bueno, entre los productos priorizados que se tiene es las potas en anilla, la frijora de palo, los granos andinos, la ropa para niñas, los tishirs, las conservas de anchoveta, las salsas de aderezos, el pisco, las franquicias gastronómicas. Quiero, digamos, hacerle entender que esto, este documento está siendo, digamos, actualizado en su momento, en el cual van a encontrar en la web, es, digamos, con data del 2015 para abajo, por eso, en la actualidad se está desarrollando la actualización y una de ellas es que, digamos, se ha detectado otras oportunidades como son el tema del sector inmobiliario, proveedores. Un ejemplo, ya hace dos meses ha, digamos, una empresa exportadora de puertas de maderas, este, y le logró exportar 1.200 puertas a una empresa inmobiliaria allá en Panamá. y eso, digamos, abre las puertas de que existen otros sectores en los cuales otros sectores no identificados actualmente pueden tener mayor oportunidad. También existe el tema de asociaciones que se están creando de diferentes sectores de servicios, como les comenté, el tema de desarrollo de software y el tema de franquicias gastronómicas. Acá podemos ver el tema del plan de desarrollo de mercado de Panamá. Igual, las ferias, los planes de acción, la priorización de productos y servicios. Y esa priorización están trabajados en estos perfiles que son estudios más específicos. un ejemplo de conserva de anchoveta. Tienen mercado, el tamaño del mercado, condiciones de acceso, distribución, data de contacto de importadores para productos envasados, productos frescos, harina, aceite, fuente de información. Y ahora, si ustedes desean tener una mayor información específica o en todo sentido como comentó el empresario sobre algún tipo de trabas y desean mayor información o asesoramiento, se pueden acercar a este link que es oficinas comerciales. ¿Ustedes han escuchado de las oficinas comerciales en el extranjero? ¿Las SOSEX? ¿Las conocen? Ah, ok. Sí, acá pueden encontrar los boletines, las actividades y los informes de interés. Y las redes de oficinas, un ejemplo. Son alrededor de 36 oficinas en todo el mundo. A ver, el de Colombia. La consejera comercial es Soledad Campos. Acá están los teléfonos, el anexo y la dirección. Si uno desea mayor información en destino, se puede contactar con ella. Siempre y cuando sean empresas que, digamos, uno de los filtros es que hayan pasado por la ruta exportadora o hayan tenido experiencia exportando. Para poder, digamos, les pueda, digamos, absorber sus consultas. el de Panamá es Gustavo García. Están los teléfonos, los anexos y la dirección. Ahí también puede ser otra opción para que usted se pueda comunicar y le pueda dar un mejor asesoramiento. ya que ahí es en mercado a destino y hay más facilidad de que él pueda encontrar una mejor solución. Ya, entonces, cualquier duda o consulta más adelante, al principio de esta presentación está mi correo. muchas gracias. Gracias.